Momento Foodie en Ciudad U. Hay un aroma que me tiene acá, un aroma a milanga, así como se dice, porque estamos con Bullanga. Milanga, bienvenido Nadine. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ha traído el olorcito, el aroma de la milanesa que nos mueve ahí un poquito la panza. Lo casero. Sí, lo casero. Un poquito de olor a la mamá, a la abuela. Todo eso, aparte está la milanesa finita, ahí la vemos muy rica. Bueno, ahí vamos a empezar a hablar de a poquito de qué es Bullanga, dónde está y cómo llegaron a Bullanga Milanga. Bueno, Bullanga es un emprendimiento gastronómico que está en el centro de la ciudad de Córdoba, los invitamos a todos a conocerlos. Es un pequeño bodegón que revaloriza el sándwich milanesa. ¿La dirección? Caseros Esquina Belgrano, Casero 308. Ahí está. A una cuadra de la Muni, a una cuadra de la Manzana Jesuítica. Lo vamos a repetir para que ustedes tengan tiempo a anotar, porque se van a ir entusiasmando y querer ir al lugar. ¿Por qué Bullanga Milanga? Porque evoca la milanesa, el Bullanga Milanga, bulla, el alboroto, los festivos, que creemos que eso lo tiene, el sándwich milanesa. Y además su significado en el diccionario significa un poquito de alboroto, oposición a la autoridad. Creíamos que la autoridad en ese momento, bueno, no en ese momento, la autoridad en Córdoba la tiene el Lomito, el Chori, que tanto nos gusta, que tanto les gusta el cordobés. Y bueno, nos queríamos parar un poquito en la vereda del Frente y por eso el nombre. En la vereda del Frente se para también con una tonada diferente. ¿Por qué esa vereda del Frente, esa competencia a los cordobeses? ¿De dónde venís vos? Yo soy tucumano, no es una competencia, venimos a sumar, amamos el Lomito, amamos el Chori, pero bueno, soy tucumano, vivo acá hace 15 años, me vine a estudiar y como mucho ya me quedé. Siempre extrañé el sándwich de milanesa, algo que comemos muchísimo en Tucumán, como acá se come Lomito, como acá se come Chori, que es una comida hiper popular, allá se come sándwich de milanesa. Lo extrañé mucho y bueno, por suerte tuve la oportunidad ahora de poder hacerlo y dedicarme a esto. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres años y medio tenemos el local. Tres años y medio, bueno y tenemos productos acá para ir mirando, los productos hay dos acá, dos puntualmente que trajiste, la estrella. Exacto, tenemos el sándwich de milanesa de ternera completo, que trae verdurita, lechuga, tomate, mayonesa, mostaza, un toquecito de picante y jamón, queso y huevo. Ese es nuestro producto de estrella porque es el que más sale, el que más piden, hay un parentesco con el Lomito también que sale siempre con jamón, queso y huevo. Sí. Lentejas. Se prepara esa milanesa. Dale, gracias. Bueno, en un ratito volvemos, nosotros nos vamos a hablar un poco con el Duki Ibizarrap, a mover la cadera, a mover el cuerpo y a escuchar música. Lleguen a la ciudad. Lleguen a la ciudad. Lleguen a la ciudad. Gracias.